Muy buenos días hermanos. Esta mañana me gustaría enviar saludos a todos los hermanos que me escuchan allá por Chile. Saludos hermanos. El texto para hoy, lunes 1 de agosto, está tomado de el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Sólo los que sean buenos amigos de Jesús se beneficiarán por completo del rescate. Jesús dijo que daría su vida por sus amigos. Juan 15 13. Los siervos fieles de Dios que vivieron antes de que Jesús viniera a la tierra, tendrán que aprender de él y llegar a amarlo. Hombres y mujeres justos volverán a vivir. Pero incluso ellos tendrán que hacerse amigos de Jesús para recibir la vida eterna. Juan 17 3. Hechos 24 15. Hebreos 11 8 al 12 24 al 26 y 31. Tenemos la dicha de colaborar con Jesús en predicar y enseñar las buenas noticias del reino. Cuando él estuvo en la tierra, enseñó la verdad acerca de Dios. Y desde que volvió al cielo, como cabeza de la congregación, ha seguido dirigiendo esta obra. Ve y valora los esfuerzos que hacemos por ayudar a cuantos podamos a conocerlos a él y a su Padre. De hecho, sólo podemos llevar a cabo esta obra con la ayuda de Jehová y Jesús. Juan 15 4. Juan 15 5. Gracias.